Gracias por mantenerse en nuestra sintonía de inmediato, avanzamos con más de su programa. Buenos días, no recordamos nuestros números, puede escribirnos a través del 0412-510-2583, 0412-510-2583. Bien, seguimos conversando con el concejal Jesús Superlano, hablamos en lo anterior del tema electoral, porque el presidente Nicolás Maduro ayer asomaba esa posibilidad y señalaba que él quiere que se realicen elecciones en nuestro país. Yo te pregunto, ¿cómo evalúan los números del gran polo patriótico de cara a una contienda electoral? Bueno, fíjate que ayer anunciaba el mismo presidente algunas encuestas que se han realizado y todos unidos, todos quienes, los de la oposición en este país, no llegan al 22-25%. No lo llegan, la gente está muy descontenta porque no hay un liderazgo. Si usted pregunta ahorita quién es el líder de la oposición, yo quisiera saber quién es el líder de la oposición. No hay un liderazgo neto. O sea, hay una división pública y notoria. Si nosotros nos vamos al Estado Lara, ustedes pueden ver al gobernador con el alcalde totalmente dividido. Eso no lo estoy diciendo yo por fanatismo, es algo público y notorio. Y es público y notorio la cantidad de peleas que ha tenido el señor Capriles con el señor Ramos Alú. Las peleas que ha tenido María Corina Machado con el gobernador del Estado Lara. Y así sucesivamente. Ahora, dentro de nosotros los revolucionarios, el líder nuestro es Nicolás Maduro. Indiscutiblemente. Pero uno evidencia mayor interés por parte de la oposición en que se realicen elecciones. Si ustedes están también posicionados, ¿por qué no buscan la forma quizás de que el poder electoral agilice en este caso el tema de las elecciones? Bueno, pero yo les acababa de decir. ¿Con qué tarjeta van a ir ellos? Si nosotros, si el CNE llegara a montar el cronograma, ¿con qué tarjeta van a ir los partidos de la oposición? Yo quisiera saber con qué tarjeta van a ir. ¿No será beneficioso para ustedes en este caso? No, porque entonces dirían internacionalmente que nosotros, el gobierno, los chavistas, los revolucionarios, le quitaron los partidos. Tienen que, primero tienen que renovarse. ¿Cómo usted va a ir a una elección si no tiene tarjeta? Y la MUC, es importante saber, la MUC no es una tarjeta. La MUC es una coalición de partidos políticos, que es muy distinto a un partido político. ¿Una vez termine la renovación de partidos, ustedes van a solicitar elecciones? Por supuesto, es que incluso yo lo he dicho y lo hemos dicho desde el PPT nacionalmente, estamos preparados. Ahora, para nosotros la prioridad es, y sería la prioridad de lo que quieren los venezolanos. Los venezolanos, así como tú y yo, los camarógrafos, todos nosotros lo que queremos es que el tema económico se mejore en este país. La guerra económica se acabe para que los venezolanos y las venezolanas vivamos tranquilos. Sin embargo, dirigentes de la oposición aseguran que ante las declaraciones del presidente Nicolás Maduro de que quieren elecciones, ellos aseguran que quieren elecciones, pero desde el PSU no tienen a sus candidatos o no lo han querido presentar hasta el momento. Entonces, ¿cómo pueden pedir elecciones? No, mira, nosotros ya tenemos nuestros candidatos. Incluso, estoy hablando por el PPT, ya nosotros tenemos nuestros candidatos. Yo me imagino que los compañeros, hermanos y camaradas del PSU tendrán su candidato. Por ejemplo, hay varios estados que ya es casi que un consenso. En Lara, casi un consenso la admiranta Carmen Meléndez. Para nosotros no hay problema en eso. Ahora, no es en las condiciones que a mí me da la gana, no es en las condiciones como yo quiero, no es en las condiciones como a mí me provoca. Hay una constitución, hay un árbitro y el deber ser es que nosotros tenemos que respetar a la constitución y al árbitro. No puede ser que ellos hace algunos meses, referendo, referendo, vuelto a los cocos, ahora no hablan del referendo. No, ahora son elecciones regionales, pero a su manera, porque tiene que ser elecciones regionales, municipales, parroquiales y nacionales. Eso no es así. Porque a mí me da la gana, porque yo creo, porque tengo un capricho de ser gobernador, de ser alcalde, de ser concejal, de ser diputado o de ser presidente. Capriles tiene una obsesión de ser presidente. El gobernador del estado de Lara tiene un proyecto presidencial. Ustedes como periodistas lo deben de saber. El alcalde del municipio tiene una obsesión. Ya tiene propaganda pública y notoria, donde dice que él repite. Ahora, está bien, esa es una aspiración normal que puede tener cualquier persona en este país. Pero no es porque yo tenga una aspiración, Jesús Superlano, de ser, de estar electo en algún cargo de elección popular. Es como yo creo y es como yo digo, no, yo tengo que irme a las normas y a las leyes que establece la constitución de este país. Hablando un poco sobre las manifestaciones, la oposición ha denunciado que se le ha violentado el derecho justamente a manifestarse en las calles, específicamente en la ciudad de Caracas. ¿Tú crees que se ha vulnerado, en el caso del centro de Caracas, se ha vulnerado el derecho a la protesta por parte del sector oficialista hacia la oposición? Son tan, son tan, voy a utilizar un término muy coloquial, son tan caretables, que estos señores dicen que se les ha vulnerado. Miran, acabado. Ustedes son testigos como acaban con la ciudad. Si nos vamos allá para la vecina, aquí mismo en Barquisimeto, en el este, han acabado con la ciudad. Todo lo que se encuentra en su camino parece una otra mania. Los árboles, las alcantarillas, los vehículos, las instituciones. Eso no es mentira. Ustedes pasan. Ahorita nosotros venimos y la cantidad de basura en las calles. ¿Qué tipo de protesta es esa? Si es terrorismo. Si es terrorismo. Y no puede ser, mira, no puede ser que se les ha coartado el derecho a protestar cuando se les paran de frente a los guardias nacionales. ¿Tú crees que nosotros, en la época de los 90? Yo le digo, yo fui dirigente estudiantil. Yo me imagino que ustedes, en la época de los 90, lo vivieron. ¿Ustedes creen que nosotros no le podíamos parar a un guardia nacional al frente cara a cara y escupirlo? Decirle de la A a la Z en vulgaridades a un guardia... Y el guardia ha parado allí. Y mire, el plan que íbamos a llevar a un policía y 200 cámaras en un lado preparando la mejor foto para venderla internacionalmente. Eso lo estamos viviendo. O sea, yo no estoy diciendo algo aquí por fanatismo o por ser intransigente. Estoy diciendo lo que se está viviendo. Usted ve en la ciudad de Caracas. No en la ciudad de Caracas. En el este de Caracas. Hay que especificar. En la ciudad de Caracas no están las manifestaciones. Es en un sector del este de Caracas. Igual que en Barquisimeto. ¿En Barquisimeto dónde es? En el este de Barquisimeto. ¿En Palavecimeto dónde es? Ustedes no ven Aguaviva, Aguaviva, todo lo que tiene que ver la parroquia Aguaviva. No, es un sector. ¿Dónde están quiénes? Donde están los que se creen millonarios, donde están los que se creen riquitos. Claro, es una forma de ello manifestar. ¿Ustedes creen que eso es lo que quiere el venezolano? ¿Que eso es lo que quiere el venezolano? No lo quiere. El 85% de los venezolanos y venezolanas, el 85% hay estudios que rechazan ese tipo de acciones. Sobre las acciones violentas, el gobernador del Estado Lara también las ha rechazado. Aquí se instaló el día domingo un Consejo de Estado por la Paz y la Justicia, en donde estarán abordando todas estas situaciones irregulares que se han presentado. ¿Usted estaría dispuesto a sumarse a esta iniciativa? Mira, nosotros no tenemos problemas. Si el gobernador me invita, ahí estaría yo. Ahora, el gobernador creo que ha sido un poco cobarde. ¿Por qué? No es porque yo le quiera decir cobarde, porque es que las guarimbas no se iniciaron antier. Tienen más de 15 días y él no ha dicho nada. Y tiene una policía estadal que no hace nada. Yo no tengo nada contra los policías, sino con quienes dirigen la policía. La policía, hay que explicarle a los barquisimetanos que tiene una brigada de inteligencia. No hay un detenido por la policía y él como comandante de la policía del Estado Lara debe haber investigado quiénes son los que venden los cauchos, quiénes son los que entregan los cohetones, quiénes son los que entregan todo lo que tiene que ver con el material que produce fuego artificial. Y también hay una brigada especial antimotín. ¿Qué hace la brigada especial antimotín? Ustedes no la ven en ese tipo de actividades. Pero cuando hacen el estudio que el 85% de los barquisimetanos rechazan ese tipo de acción, ahí sí se pronuncia con un consejo de paz y todo esto lo que tiene que ver. Pero en sus declaraciones habla de concejales violentos. En sus declaraciones habla de grupos colectivos. Pero en ningún momento se ha pronunciado ni el alcalde del municipio, ni el alcalde del municipio de Rivares, ni el alcalde de Palavecino, ni el gobernador del Estado se han pronunciado. Yo quisiera escuchar, yo no sé si ustedes no han escuchado, yo no la he escuchado, una declaración que diga, estoy contra las guarimbas, sí, así, estoy contra las guarimbas porque no le da buen visto. Ha rechazado la violencia, hay más de una oportunidad. Pero es que la violencia no, la violencia es un término general. La violencia puede ser una mala palabra. Pero la violencia que se genera en las protestas. Bueno, pero tú no... Ellos han denunciado que hay infiltrados. Pues eso es lo que ellos dicen. Si ellos tienen un cuerpo de policía de inteligencia, si hay infiltrados, ¿por qué no los detienen? Yo quisiera preguntarle a un gobernador, gobernador, ¿por qué usted no detiene? No hay un solo detenido por la policía del Estado que usted haya dado la orden contra... Usted va pasando y los guarimbaros... Aquí estuvo el director de seguridad y orden público, consejero, y él manifestaba justamente que ellos lo que hacen es acompañar, en este caso, las protestas. Ellos llegan en primera instancia, buscan mediar, en este caso, con los manifestantes, pero luego ya ahí le corresponde a la Policía Nacional Bolivariana y a la Guardia Nacional Bolivariana. Eso es totalmente falso. Yo fui dirigente estudiantil. Y la policía del Estado Lara, te vuelvo a insistir, en la época de los 90, la policía del Estado Lara actuaba con la brigada antimotín. Hay una brigada antimotín. Yo no estoy diciendo que vaya a reprimir, pero por lo menos que... ¡Conchale! ¡Por Dios! Si usted va en su vehículo... Yo he pasado de manera... Tengo que ponerme a veces otro tipo de vestuario. Y paso en los vehículos y me pasan cerca los guarimbaros. Al lado de nosotros prenden un caucho. ¿Qué hacen? Así como yo los veo, de repente muchos de ustedes, las personas que nos están viendo, observan ese tipo de acción. Yo no creo que la policía del Estado Lara no los haya visto. Por Dios, son públicos y notorios. A cualquier hora del día y de la noche, actúan. ¿Por qué no actúan? Y deje de... El gobernador debería dejar de ser tan guabinoso y que actúe de una buena vez con este tipo de acciones que le hacen tanto daño a los barquisimetanos. Y el alcalde del municipio, yo creo que es importante decir lo siguiente. Nosotros vamos a solicitar la destitución del alcalde. ¿Por qué? Porque el alcalde no ha cumplido con el rol del cual fue electo. ¿Cuál es el rol del cual fue electo? Él es el administrador de la ciudad. Y si él no tiene la capacidad de administrar, de controlar y de generarle paz a los barquisimetanos, es porque no tiene la capacidad. ¿Para cuándo van a solicitar esa destitución? Nosotros en los próximos días lo vamos a solicitar en la Cámara Municipal porque el alcalde no cumple, no tiene la capacidad de actuar en todo lo que tiene que ver por lo que el pueblo de Barquisimeto, por buena suerte para algunos, por mala suerte para otros, él fue electo. Entonces, nosotros vamos a solicitar eso. No ha cumplido con la cantidad de recursos. Nos acaba de llegar 2 mil millardos está solicitándonos a lo que usted le dice malandro, alcalde, señor ingeniero, nosotros los malandros, usted nos está solicitando 2 mil millardos de bolívares a través de MICA. ¿Por qué? Porque necesita financiar las guarimbas. 2 mil millardos de bolívares que lo solicitó a lo que tiene que ver al gobierno nacional a través del Consejo Federal de Gobierno y ¿por qué no espera que se lo entregue el gobierno? ¿Saben por qué? Porque el Consejo Federal de Gobierno lo entrega, siempre ha sido así, en tres fases. Una primera fase, una segunda fase y una última fase. ¿Qué pasaría si nosotros aprobáramos ese saco de dinero? Sería que se le diera el permiso a través de 100% banco para que se le entreguen 2 mil, escúchese bien, 2 mil millardos de bolívares. La primera recaudación de la ciudad de lo que va del primer trimestre de año y que lo quiere utilizar a través de MICA. No, yo les pedí a los compañeros del PSU que revisemos hasta la última, como hasta el último acento de ese crédito porque presumimos que es para financiar las guarimbas en Barquisimeto y nosotros ese dinero queremos que lo use, escúchese bien, para que reflexione el señor Alfredo Ramos, para que le pague a los bomberos que no le has pagado, para que le pague los uniformes a los trabajadores del Consejo Municipal y para que le pague las deudas de los trabajadores de la Alcaldía. Vamos a utilizar ese dinero. ¿Usted qué dice? Que en este país hay mucha hambre, que en este país la gente se está molendo por la medicina. Utilicemos ese dinero para pagarle las deudas que necesitamos pagarle a todos los trabajadores de la Alcaldía. ¿Ustedes han demostrado, tienen las pruebas de que el alcalde utiliza esos recursos para las movilizaciones y también actos políticos? Por supuesto, pero es que es público y notorio. Ahora, yo no he visto, sería irresponsable de mi parte. Pero ha gustado la respuesta ante la denuncia que están realizando. Claro, ¿ustedes no se acuerdan del caso Fabián Fausé? Yo lo recuerdo clarito porque yo lo denuncié. Cruzando la frontera con trabajadores de la Alcaldía. ¿Cómo lo movilizan? A las 12.45 de la madurada cuando había un estado de sección. ¿Qué hacía ese trabajador? Director de la Alcaldía. Y si ustedes pueden ver, las redes sociales fue público y notorio. El jefe de mercado, el señor, el director Rojas, acaba de decirlo por las redes sociales, vamos todos a la Guarimba, llamando a la Guarimba y da dirección y todo. Nosotros eso lo vamos a denunciar en fiscalía porque tenemos las pruebas. O sea, cuando nosotros decimos, cuando yo decía que fue detenido por el SEBIN a las 12.45 de la madrugada, el señor Fabián Fausé, el alcalde decía que yo era un mentiroso, pero resulta que yo fui hasta el estado Zulia, hasta el SEBIN y lo vi detenido y fue público y notorio que estaba detenido por el SEBIN. Todas estas cosas nosotros las decimos porque tenemos las pruebas. Concejal, a esta hora nos toca hacer una pausa, en breve seguimos conversando con usted de estos temas regionales y también en materia nacional. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!